Vamos a comenzar el evento del día de hoy. Este es el programa que vamos a cumplir. Ya estamos un poquito atrasados para variar. Pero la idea es primero presentarles una pequeña presentación que habla de estadísticas de la participación de la mujer en ciencia, ingeniería y tecnología a nivel global y en Chile. Para que tengamos un poco cifras en la mente para alimentar la discusión que viene más adelante. Luego vamos a tener una mesa redonda con nuestras invitadas que va a moderar la decana de la Facultad de Artes Liberales, la señora Lucía Santa Cruz. Luego vamos a hacer la premiación de los afiches y vamos a finalizar la sesión. Primero quisiera agradecer, primero que todo, a nuestras invitadas que tuvieron la gentileza de acompañarnos este día. Segundo, a los organizadores del evento que de alguna u otra manera ayudaron a que esto sea posible. A los concursantes que hicieron un tremendo trabajo con sus afiches. Y a todos ustedes por estar presentes. El decano nos va a saludar, el decano de Ingeniería. Bueno, muy buenos días. Saludamos aquí a todos nuestros alumnos, alumnas, especialmente a nuestras alumnas. Hoy día es el Día de la Mujer. Creemos importante hacer este acto especial de homenaje a nuestras colegas mujeres, a nuestras alumnas. Nosotros, les cuento, muchos de los que están acá son alumnos de primer año. Tuvimos un acto hace tres, cuatro días. Esa fue la recepción a todos los alumnos. Pero hoy día nos vamos a concentrar en nuestras colegas mujeres, en nuestras compañeras mujeres. Y se ha organizado este evento, que en realidad lo han hecho colegas nuestros, y el apoyo ahí de varias instituciones, no solamente de la Facultad de Ingeniería. Está el Instituto del Colegio Ingeniero, está Explora, CONICIT. Ahí están, están todos. ADEPTI, que es una asociación de alumnos nuestros, el Colegio Ingeniero, en fin. Y creemos que es especialmente relevante hacer encuentros como este, porque nosotros tenemos como universidad y como facultad tenemos especial interés en promover y aumentar la incorporación de mujeres a la carrera y también al desempeño profesional. Hoy día tenemos del orden de, bueno, las cifras las van a llegar María Josefina, pero todavía tenemos un porcentaje minoritario de alumnas, pero de un cuarto de quienes están interesando son mujeres. Y sin embargo, la experiencia nos indica que de aquellos que son de mejor rendimiento se detacan especialmente a las mujeres. Todos los años tenemos premiadas como mejores alumnas, y esto no difiere de hombres, o sea, esto es abierto, pero normalmente tenemos una o dos mujeres dentro del top de rendimiento. Entonces, y por otro lado, esto tiene que ver con la filosofía de nuestra formación. Nosotros nos interesa tener distintas visiones, gente que venga de distintos países, distintos grupos sociales, y por supuesto de distintos géneros. Creemos que se enriquece mucho la práctica de la ciencia, de la ingeniería, de la investigación, si uno incorpora distintas visiones. Entonces, para nosotros es realmente importante tener muchas mujeres que se desempeñen exitosamente. Y para promover esto, es que se ha invitado aquí un conjunto muy destacado, de verdad es de excepción, yo debo decir, el grupo de invitadas, académicas, profesionales y científicas, es de realidad de mucha excepción, de mucha calidad. Estábamos complicados pensando a quién invitamos el otro año. Bueno, hay más mujeres, no es que sean solas las que están acá, pero no son muchas. Entonces, de verdad, hoy día tenemos un grupo muy, muy selecto y lo que nosotros queremos es que todos los años podamos poder invitar grupos como este. Así que yo de verdad les pido a todos que demos un aplauso a nuestras invitadas y a nuestros compañeros. Aplausos. 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 Bueno. Como les decía, esta pequeña presentación tiene el objetivo de que ustedes tengan algunas cifras en la mente. Y si uno piensa en ciencia, el mayor galardón que podría obtener un científico durante su vida, ¿cuál es? El Nobel, ¿no? Creo que hagan el ejercicio en su mente de pensar cuántos premios Nobel el premio Nobel se empezó a entregar en 1901. Piensen en la mente cuántos premios Nobel creen ustedes que se han entregado a mujeres. ¿Alguien se atreve a dar alguna cifra? ¿A? ¿Qué porcentaje? ¿Cinco? Se ganó la lotería. 5%. Para mí, esta cifra fue fue una sorpresa bastante negativa. Un 5% de los nobles que se han entregado en la historia del premio Nobel ha sido entregado a mujeres. Es decir, de 863 premiados con el Nobel, 42 de ellos han sido mujeres. Y está la excepción todavía mayor de Marie Curie, que es la única mujer que ha recibido dos premios Nobel durante su vida. El de química y el de física. Entonces, es un número muy bajito. Dentro de las categorías en las que se han entregado Nobel a mujeres, la mayoría de ellos tienen que ver con premios Nobel de la paz y literatura. Solamente se ha entregado un premio en la historia del Nobel en economía a una mujer y muy poquitos premios en categorías de física y química. Un poco más en fisiología y medicina. Ahora, además de este número muy bajo, este 5% de Nobel que se han entregado a mujeres, el Nobel para la mujer tiene una historia bastante controversial. Hay mujeres que la historia dice que deberían haber recibido el Nobel y por distintas razones no lo recibieron. Hay casos de mujeres cuyo solamente el tutor de su tesis recibió el Nobel, no lo recibieron ellas. Otras mujeres que trabajaron por 30 años con un colaborador y solo el colaborador recibió ese premio Nobel. Y está la historia bien emblemática de Rosalind Franklin que sacó una foto que a lo mejor muchos de ustedes han visto que es la que permitió descubrir la estructura del DNA, del ADN de todos los seres vivos. Esta mujer murió antes de que tres hombres recibieran el Nobel por hacer investigaciones con parte de su trabajo. Nunca vamos a saber si realmente a ella le habrían entregado el Nobel o no. Entonces, además de tener este 5% que es súper bajo, hay mujeres que deberían también estar en la lista de los Nobel y no están. Ahora, si no pensamos en este máximo galardón que podría tener un científico, podemos hablar de cuántas mujeres son investigadoras en el mundo. En este gráfico se muestra en colores el porcentaje de participación de mujeres en la investigación. Podemos ver en azul, no sé si van a lograr identificar los colores, pero en azul están los países que tienen menor participación. Por ejemplo, India. En Chile, el año 2009, teníamos alrededor de un 30% de investigadoras en la academia. Hay países que están bastante mejor y podemos decir que en Sudamérica los países que nos rodean están mejor que nosotros. O sea, tienen más mujeres en la academia que en nuestro país. ¿A qué se dedican las mujeres que trabajan en ciencia? Este gráfico es de la Unión Europea, pero solamente un 12% de las mujeres trabajan en ingeniería o tecnología. En cambio, los hombres hay un 20% que trabajan en esta disciplina. La mayoría de las mujeres trabajan en humanidades, ciencias sociales. Y ahora, esta es la carrera típica que puede seguir una persona que es investigadora o profesora. Ingresa a la universidad, luego se gradúa, si quiere seguir en la academia, realiza un doctorado, se gradúa del doctorado, luego puede realizar un postdoctorado, la carrera es larga, luego puede ser profesor y por último un profesor senior. Estas líneas de acá representan cómo es la carrera de mujeres y hombres en la Unión Europea. Los que están encuadrados son hombres y los que están en círculo son mujeres. Si se fijan, y esto es bastante similar en Chile también, a la universidad ingresan más mujeres que hombres. El círculo está más arriba que los cuadrados. Luego, se gradúan también más mujeres que hombres. Pero cuando llegamos al doctorado ingresan más hombres al doctorado que mujeres. Cuando se gradúan del doctorado se gradúan más hombres que mujeres y luego en la carrera de la mujer empieza a descender en participación. Muy poquitas mujeres logran hacer profesoras senior durante su carrera y por el contrario los hombres logran ser profesores senior. Muchas de las invitadas que tenemos hoy son profesoras senior, entonces es es una maravilla tenerlas aquí presentes y que nos puedan contar su experiencia, cómo lograron hacer esto, cómo lograron llegar a este punto final, por qué su carrera no se cayó en alguno de estos puntos. Y claramente mostrarles esta línea a ustedes que están partiendo y sobre todo a las mujeres no es la idea desincentivarlas y decirles que no van a poder llegar a este punto final sino que todo lo contrario, es estimularlas a ustedes y a sus compañeros a que juntos logremos que en el futuro si estamos hablando de esto en 20 años más ojalá esta tendencia haya cambiado. Si hablamos ahora esta es la última diapositiva de nuestra realidad y pensamos cuántas mujeres ingresan a ingeniería en Chile podemos ver que en la Universidad de Chile históricamente entran alrededor de un 20% de mujeres a ingeniería. Y yo pensaba que en la UAE estábamos un poquito mejor, me defraudé, estábamos con un 24%. Claramente este es un porcentaje que tenemos que ir subiendo en el tiempo. Entonces la idea es que se queden con estos números en la cabeza para que alimentemos la discusión que vamos a tener ahora y vamos a invitar a nuestras panelistas que pasen a la mesa que no es redonda pero bueno y tengamos una discusión con ellas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Muy buenos días a todos. Yo quisiera reiterar el agradecimiento de la Universidad Adolfo Ibañez por tener este distinguidísimo panel de mujeres científicas y felicitar a la Facultad de Ingeniería por haber organizado esta actividad que me parece que es tremendamente interesante sobre todo en un día como hoy. Para comenzar yo les voy a pedir a cada una de nuestras panelistas que brevemente se presenten formalmente. Después entraremos a conversar sobre sus vidas, sus carreras, sus problemas, sus desafíos, sus logros. Si quieren partimos por derecha e izquierda con una presentación que se calcula que nos va a tomar más de un minuto pero con derecho a flexibilidad. ¿Aló? Sí. Bueno, mi nombre es Carola Blasquez, yo tengo un doctorado en la Universidad de Wisconsin de Ingeniería en Formación Geoespacial y ahora trabajo como profesora investigadora en la Universidad de Andrés Bello y obviamente uno de mis hobbies es hacer todo un estudio de la participación de la mujer en ingeniería. Hola. ¿Aló? ¿No? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Pía Mena, yo soy ingeniero civil de la Universidad de Chile. He estado ligada a la academia en la Universidad de Chile más en el último tiempo como profesora part-time en el ámbito de calidad de agua y tratamiento de agua. He trabajado mucho tanto para, como consultor para las empresas sanitarias, para las empresas mineras, para la superintendencia de servicios sanitarios, para la dirección general de aguas, etcétera. He sido consultor de la Organización Panamericana de Salud del Banco Mundial en los mismos temas. Actualmente me desempeño como gerente técnico corporativo de la empresa Aguas Nuevas que es el holding que tienen las empresas Aguas Araucanía, Aguas del Altiplano y Aguas Magallanes. ¿Está conectado? ¿Está conectado? ¿Arriba? Ya. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lisette Enrique Janestoy. Soy ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile. Tengo 41 años de profesión de los cuales 17 años recibiendo fuera de Chile y los restantes trabajando en el país pero viajando bastante. Confieso que soy una viajera en pedernía. he estado como en 51 países de los cuales 31 han sido por motivos profesionales. En Chile inicié mi trabajo profesional en Corfo. Fui gerente general de Cercotec y directora nacional de Junaep. He sido vicepresidenta del Instituto de Investigaciones Tecnológicas que ahora que ahora se fusionó con la Fundación Chile y consejera del directorio de INACAP entre otros. También he estado en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile a cargo del Magister en Gestión para la Globalización y he hecho docencia en la Universidad de Chile y en otras universidades en Centroamérica y en México. Fuera de Chile en México estuve en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y de Fundes México del cual fui gerente general. He trabajado en diversos países como consultora en organismos internacionales como el BID la OIT ONUDI CEPAL ILPES UNFPA y AID y para gobiernos de diversos países en América Latina y en África. Buenos días soy Dora Altivir tengo un doctorado en Física soy un producto nacional estudié el pregrado y el posgrado en Chile en la Universidad Católica y actualmente trabajo en la Universidad de Santiago de Chile en el Departamento de Física dirijo el Centro para el Desarrollo de la Nanosciencia y la Nanotecnología que es un proyecto basal que involucra a 50 investigadores de distintas áreas y soy comisionado de la Comisión Nacional de Acreditación actualmente. Buenos días yo soy Gloria Montenegro soy profesor de Botánica de la Universidad Católica tengo 41 años trabajando de investigador y profesor en la universidad y he formado generaciones y generaciones de biólogos agrónomos y forestales lo que me siento muy orgullosa. Paralelamente uno como mujer tiene que formar parte de la tarea de gestión administrativa y he tenido la suerte de haber sido presidenta de varios consejos consultivos y comités internacionales y actualmente me gustaría contarles que estoy presidenta soy presidenta del consejo consultivo de una fundación que financia proyectos en investigación desarrollo innovación y emprendimiento en recursos naturales que es la fundación COPEC un desafío bastante grande de mis últimos tiempos además de formar parte de comisiones internacionales actualmente estoy miembro del comité externo de acreditación de la UNAM la universidad nacional de México específicamente el instituto nacional de ecología de la universidad y bueno uno con la edad que tiene les podría contar mucho más pero a medida que vamos contando nuestros testimonios yo creo que vamos a completar la presentación pero lo más importante es que soy bisabuela y me siento muy orgullosa de haber llegado a formar una familia que agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda alargada y quiero felicitar también a los asistentes particularmente a los varones es una asistencia muy bonita es una diversidad que encanta y que así debía ser siempre que los varones escucharan lo que tenemos que decir las mujeres yo yo soy ingeniero civil de la universidad de chile con un máster en ciencias en una universidad británica tengo la módica suma de 57 años de profesión y sigo trabajando hasta hoy día mis principales logros es haber sido gerente general de Emos hoy agua sandina yo no corté el agua y también tengo un asiento en la academia del agua de Noruega por mi contribución al manejo mundial del agua he sido directora de presidenta de directorios de empresas sanitarias actualmente trabajo en el comité de energía agua y infraestructura de FONDEF de CONICIT he sido consultora también de organismos internacionales trabajé en el banco mundial contratada he sido consultora del banco interamericano de la organización mundial de la salud académica de la universidad de chile académica también de la universidad católica y con varios premios con que me han honrado la universidad de santiago aquí está una amiga muy querida el instituto de ingenieros de chile y aquí somos tres las premiadas por el instituto de ingenieros de chile como mujeres ingenieros destacadas lisset y moroni y he recibido también otros premios como ser nominada nombrada miembro distinguida de la asociación de ingeniería sanitaria y ambiental tres hijos ocho nietos yo también quisiera primero agradecer esta invitación de la primera vez en mi historia que estoy aquí en un panel en el día de la mujer siempre me había tocado estar ahí en la galería asistiendo así que me siento muy honrada soy ofelia moroni ingeniero civil de la universidad de chile un máster en el MIT en los años ochenta y soy profesor asociado de la universidad de chile hasta el día de hoy en el departamento de ingeniería civil trabajo en el área de estructura y mi tema como especialización ha sido los últimos los últimos diez, quince años en la aislación sísmica que para el terremoto del dos mil diez tuvo su primera prueba de fuego y efectivamente le fue bien mi grupo fue el que trabajó y diseñó y construyó el primer edificio aislado en Chile y lo tenemos instrumentado desde los años noventa hasta la fecha y con eso se pudo comprobar que efectivamente era una técnica que era efectiva para el caso de los terremotos y tengo dos hijos y tres nietos muy bien la verdad que no sé qué vamos a hacer el próximo año para estar a la altura de estas distinguidísimas científicas que nos acompañan el primer tema que yo quiero abordar es una especie de testimonio personal de cada una de por qué se dedican a la ciencia cómo se gatilla es una vocación que nace en los inicios y cómo es la llegada de una mujer al mundo de la ciencia que está mayoritariamente dominado por hombres voy a hacer todas las preguntas que tengan relación con la vida más personal de cada una para que cada una aborde desde la perspectiva que desee me gustaría también saber cuál ha sido su mayor contribución profesional y cómo han logrado combinar unas carreras profesionales tan exitosas con ser madres abuelas bisabuelas cuáles han sido sus dilemas cómo los han podido enfrentar yo creo que lo mejor es partir nuevamente de derecha a izquierda bueno la primera pregunta que yo me hice es por qué estudié ingeniería y en realidad fue porque me gustaba matemática netamente yo tenía facilidad para estudiar matemáticas me iba muy bien de hecho no estudiaba estudiaba más historia y castellano y yo creo que una cosa importante fue que bueno mi papá era matemático todo esto pero yo creo una cosa importante que mis padres nunca me dijeron que las mujeres tenían que estudiar cierto estilo de área o ciertas carreras yo nunca me cuestioné que si podía o no estudiar ingeniería es una cosa que para mí era obvio que si yo estudié me gustaba matemática yo iba a entrar a estudiar ingeniería el shock grande que tuve fue cuando entré a la universidad o sea ahí fue cuando vi que de una sala donde éramos 100 mujeres había solamente 4 o 5 estoy hablando yo soy ingeniero civil de la universidad de Santa María entonces claro eso el porcentaje ha aumentado pero aún es bajo digamos el bajo porcentaje de mujeres participando entonces yo empecé a hacer un estudio de hecho hicimos me gané un proyecto para estudiar qué motiva a las mujeres y a los niños en general a estudiar ingeniería matemáticas y de las cuestas que tuvimos nos dimos cuenta que el apoyo de los padres y los profesores es primordial la decisión que tienen los estudiantes los escolares para estudiar ingeniería entonces si eso lo hemos aplicado a mi caso digamos yo siempre tuve apoyo a hacer lo que yo quisiera entonces para mí fue cero consteñamiento yo iba a entrar en ingeniería y no había cómo sacarme de la cabeza digamos existen digamos lo contrario muchos casos donde los papás dicen bueno tú eres mujer vas a estudiar no sé parvulario no digo que es una carrera que valga menos pero es otra área que quizás es más típico para mujer y eso es importante lo otro es el medio o sea nosotros por ejemplo vemos solamente los reclames ¿no es cierto? muestran por ejemplo a la mamá comprando detergente lavando la ropa a mí me choqueó mucho cuando vi en un canal del cable un reclame que salen todos a andar en bicicleta la familia y la mamá no podía porque tenía que lavar la ropa entonces justo dice no importa está este detergente que es rápido que no sé entonces ella sale saltando sobre las bicicletas para llegar a andar en bicicleta yo lo encuentro terrible o sea que el medio sea que influya desde chiquitito porque esto se ve desde que no es cierto están viendo tele los niños hay que estudiar hay que la mujer es la que está a cargo en la casa ¿no es cierto? y el hombre es el que trabaja y trae la plata ¿no es cierto? y eso me lleva a la segunda parte de la pregunta y yo creo por lo que escuché la que tiene menos carrera llevo solamente ella estudiando o sea trabajando todo el resto de mi vida estuve estudiando y yo creo honestamente que por lo que leí o lo que he estudiado y eso lo escutimos un poquito antes de entrar ahora al panel que la participación del hombre en la familia es muy importante o sea que yo por ejemplo mi pareja lave la ropa tanto como yo las tareas sean compartidas en la casa o sea por ejemplo si yo tengo que trabajar en un paper porque tengo que enviarlo para un congreso mi marido esté cuidando de nuestra hija porque yo en realidad no tengo tiempo o sea que las tareas sean compartidas en la casa y que ambos tengamos esa posibilidad de trabajar y al mismo tiempo también cuidar a los niños eso yo creo que eso está cambiando pero todavía falta mucho para recorrer yo veo mi familia particular por ejemplo todavía mi hermana no está por aquí que ella está a cargo de todo o sea dice por ejemplo ya los dos trabajan pero ella llega a la casa y tiene que hablar con la nana ver la comida ver los niños los útiles no sé acostarlos todo entonces en realidad al final para la mujer se hace un doble doble trabajo o sea tanto en el trabajo y obviamente los dos llegan igual de cansados pero la mujer sigue ¿no es cierto? ahí trabajando entonces yo creo que el apoyo del hombre es primordial para que haya un éxito para que la mujer pueda destacarse muchas gracias bueno yo creo que probablemente muchas de las historias son de partida son parecidas yo la verdad que entré a escutar ingeniería porque yo quería estudiar astronomía y alguien me recomendó que la vía era entrar a ingeniería civil física y después de ser astronomía entré entonces a ingeniería civil pero con una ambivalencia terrible porque además de ser astrónoma yo quería también mi otro yo quería ser psicóloga entonces mi primera lucha fue si iba por el lado científico o por el lado humanista ganó yo creo que ganó la imagen paterna mi papá era ingeniero entonces me fui por esa vía entré a ingeniería y también ahí decidí en realidad que no era tanto la astronomía que me gustaba mucho como ciencia pero no iba a ser lo mío y si me empecé a encantar con los temas de agua y de medio ambiente y entonces por lo tanto me fui por esa vía y es la vía en la cual felizmente he trabajado desde que salí de la universidad salí de la universidad me casé prácticamente al poco rato de salir tengo dos hijos y después me fui a estudiar a Estados Unidos mi marido también estaba estudiando entonces los dos teníamos que funcionar primero estábamos qué sé yo en un departamentito de este porte con llegamos con dos niños que eran muy chicos y que había que tratar de entre que uno estudiaba y el otro y el otro los entretenía o viceversa entre que estábamos los niños jugando dando vueltas alrededor de la mesa que era no era mucho más el espacio digamos que tenían para moverse pero pero la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora y así como Carola plantea digamos que lo importante es la colaboración justamente yo a todos los hombres que hay aquí el mensaje es que eso es fundamental lo que nosotros logramos fue porque efectivamente existía esta colaboración en todas las tareas y labores de la casa la vida como yo no fui por esta por esta vía humanista yo digo la vida me regaló lo que yo no hice digamos entonces tengo dos hijos mis dos hijos son sociólogos entonces eso me ha permitido el tener este equilibrio siendo el padre geofísico o sea también del área científica los hijos salieron digamos para regalarnos toda esa parte de eficiencia y lo relevante de eso es que uno no tiene que perderse de las necesidades de los equilibrios uno puede estar en un mundo que es más en la imagen de la ciencia a la tecnología de hecho en este panel estamos hablando de las mujeres en ciencia y tecnología pero uno no es solo eso digamos y no puede perder de vista que como mujer digamos fundamentalmente yo lo pienso en términos muy personales es absolutamente necesario y creo que en términos de rol digamos de contribución creo que esa sensibilidad hace una gran diferencia o puede hacer una gran diferencia en el tema de mirar los problemas en una forma mucho más integradora y holística que en el término más mecánico de ir y resolverlo lo otro puede ser mucho más integrador que es lo que necesitamos digamos como sociedad entera y bueno ya les conté como pude lidiar con esto de tener dos niños estar fuera aquí uno puede contar cierto con una nana que lo apoye que se yo pero allá en Estados Unidos nosotros éramos dos estudiantes con poca plata digamos con becas que no eran muy generosas y tratando de cuidar con lidiar con todo lo que teníamos que hacer y con dos niños con un soporte sin red de apoyo digamos entonces creo que esas cosas también son relevantes de de tener en consideración y especialmente nuevamente voy al tema que ya se planteó cierto de los apoyos hombre-mujer digamos en este rol de compromiso compartido muchas gracias Quise bueno en realidad yo haciendo un poco de memoria como llegué a estudiar ingeniería en realidad no mis padres eran mi padre era agricultor yo era yo soy de ozono y por ese lado no tenía nada que ver con la ingeniería me gustaba mucho la química la física las matemáticas y también la biología sabía que medicina detestaba la sangre por lo tanto por ahí no iba la cuestión y por otro lado no sé tenía una visión un poco quizás algo distorsionada después me di cuenta de la ingeniería química que la veía pero profundamente creativa armando puras cosas nuevas y digamos y realmente unos productos y cosas que me las imaginaba así después vi a mis amigos ingenieros químicos y no era no era tan así el asunto pero pero esa imagen tenía de algo muy 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 creativo y todo eso y realmente se me cruzó eso en la cabeza y afortunadamente tenía padres apoyadores es decir que si que si eso me gustaba me apoyaron y después de algunos en la Universidad de Chile los tres primeros años son comunes en las carreras me metí en ingeniería química y no me gustaba mucho la ingeniería química encontré que que la ingeniería civil industrial era bastante más entretenida que planteaba el tema de las personas procesos y personas y todo eso y que a mí me gustaba mucho más la gente digamos las cosas con gente que tenía que lidiar con eso con sistemas y todo eso así que hacia ese lado me incliné y realmente muy contenta de haberlo hecho porque creo que el enfoque que tiene esa carrera es un enfoque que que no yo he estado en distintos países de América Latina y encontrado que no hay otras carreras quizás con un enfoque tan completo entre economía sistema y gestión digamos que integre también todo eso muy acorde con las necesidades de nuestros países y en ese sentido yo creo que he gozado mucho mi carrera es decir yo lo he pasado bien trabajando reconozco que gozo trabajando y que he sido un poco trabajólica y de eso me doy de repente latigazos porque sí siempre eso significa un poco sacrificio en la familia he tenido un marido bastante apoyador y eso creo que ha sido fundamental especialmente cuando me ha tocado tomar cargos más ejecutivos que consumen de repente sábados domingos y hasta horas muy tardes mucho más allá de las horas normales de trabajo también cuando me ha significado viajar mucho en ese sentido la red de apoyo familiar no solo de marido sino también de abuelos y todo eso es un tema importante nosotros nos tocó vivir bastante fuera de chile y el no tener esa red en algunos momentos realmente nos hubiese gustado mucho tenerla hay un tema que antes era un problema ahora ya quizás no lo es cuando las mujeres queríamos hacer un posgrado los posgrados buenos estaban en Estados Unidos y en Europa y no habían posgrados buenos en los países en nuestros países y había que concordar con el marido para ir a posgrado porque resulta que si el marido ya lo había hecho estábamos fregados digamos y también el tema de que realmente uno no se podía mandar a cambiar y dejar marido y niños digamos me voy a hacer un posgrado entonces eso era complicado yo creo que ahora las posibilidades de perfeccionamiento que hay de las mujeres que yo creo que el tema de seguir estudiando es permanente es a través de toda la vida creo que está bastante mejor resuelto con las tecnologías de información por un lado y por otro lado digamos todo lo que es online y por otro lado en nuestros países hay cosas de buen nivel se ofrecen cosas de buen nivel y a distintos horarios que antes no existían y con mucha flexibilidad creo que un tema que ha tocado mi antecesora es muy muy importante que es que creo que también es la contribución en cierta medida que que he hecho en mis trabajos digamos es el tema de la integración de equipos de trabajo de ver los temas en términos más transversales el integrar equipos de trabajo multidisciplinario es sumamente importante ya que los problemas son multidisciplinarios y son transversales en la mayoría de los casos cada vez son menos sectoriales es decir trabajar en puros ingenieros no 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 porque realmente los sistemas que se diseñan entre pura gente del área lo más probable es que fracase es decir la integración más holística de los temas multidisciplinario que integren mujeres y hombres porque las mujeres tienen aproximaciones distintas que integren gente joven y gente vieja que integren gente de distintos sectores es clave es clave mirar distintas y yo creo que eso en las distintas cosas que me ha tocado enfrentar ha estado presente es decir esas el hacer converger estas distintas sensibilidades a mí me me fue muy grato escuchar digamos que ustedes tenían toda una parte más humanista integrada en sus estudios a mí me parece eso clave nosotros lo tuvimos también teníamos el departamento de estudios humanistas en la universidad de chile en la facultad quizás uno de los mejores departamentos que había en la universidad de chile y creo que es sumamente importante para formar criterio creo que es súper importante para aproximación a los problemas creo que uno no los valora de buenas a primeras pero creo que después lo van a valorar bueno eso por esta pasada yo quiero agradecer particularmente esa referencia a la importancia de la multidisciplinariedad como decana de la facultad de artes liberales y les prometo que yo no le pagué ningún subsidio para que le hiciera ver a ustedes esa perspectiva les puedo contar además que Lisette que acaba de hablar que ya vemos la carrera que ha tenido confesó al desayuno que también tiene días asignados para ser abuela y eso muestra la multivariedad del potencial femenino aquí representado bueno yo como dije soy física la física de acuerdo a las estadísticas de CONICIT es la disciplina que tiene la menor participación de mujeres en este país el 6% de quienes trabajan en física somos mujeres yo entré a estudiar física en verdad sin saber mucho lo que estaba haciendo alguna vez leí un libro sobre la vida de Madame Kiry que me encantó y me impresionó la pasión con la que ella trabajaba esas ganas de hacer las cosas y sacrificar muchas otras cosas de su vida personal por perseguir esta área de trabajo y después cuando uno está en cursos un poco más arriba en el colegio aparecen estas ecuaciones que uno no tiene idea cómo funcionan pero de alguna manera predicen el futuro es decir uno pone algunas cosas y sabe dónde va a aparecer una piedra un auto o lo que sea tantos minutos después y eso me parecía un poco mágico y por eso decidí estudiar física por supuesto esas ecuaciones las vi en primer año en la universidad entendí que ya no eran mágicas y bueno se acabó la magia en ese momento pero la verdad es que la física para mí tiene todavía mucha magia y mucho encanto gracias cuando entré a la universidad la verdad es que no no sentí ninguna diferencia entre hombres en que hubiese muchos hombres y muchas mujeres porque la verdad es que no había ni hombres ni mujeres cuando llegué al segundo año éramos tres estudiantes de la promoción dos hombres y una mujer por lo tanto no podíamos hacer ningún tipo de estadística y lamentable afortunadamente eso ha cambiado bastante en los últimos años pero sigo pensando que este país necesita muchos más científicos y ojalá no se pierda la mitad del país o sea las mujeres no pierdan las ganas de hacer ciencia la verdad es que después terminé la universidad trabajé un tiempo en la universidad católica en algunos trabajos de administración de la dirección de posgrado y me fui a hacer un postdoctorado en la universidad de Santiago me casé con un físico y en el momento en que me contrataron justamente estaba embarazada de mellizos así es que empecé mi carrera científica como mamá de dos niños lo cual por supuesto no es muy simple pero es posible absolutamente posible y yo diría que no solamente empecé mi carrera con los dos niños sino que empecé una etapa tremendamente productiva en la cual la maternidad influyó muchísimo ¿por qué? porque cuando uno es mamá entiende el valor del tiempo y sabe que tiene que priorizar para poder hacer las cosas tiene que encontrar los momentos en qué momento cada cosa es más importante por lo tanto yo siento que realmente mi carrera científica despegó en el momento que fui mamá tal vez trabajaba un poco menos de tiempo en la universidad y en ese sentido la carrera académica es tremendamente favorable para las mujeres porque tiene una flexibilidad enorme y esa facilidad de poder ir a la casa en los momentos es importante estar con los niños cuando realmente tenía que estar trabajar desde la casa la verdad es que creo que es impagable en un trabajo Lucía hablaba de los logros yo creo que tengo tres logros muy importantes el primero son mis hijos que no son logros míos son logros míos y de mi marido la verdad es que mi marido no me ayudó en el trabajo con los niños él compartió ha compartido todavía absolutamente todo el trabajo de verlos crecer educarlos acompañarlos así es que creo que con un marido apoyador uno puede hacer casi todo desde el punto de vista disciplinario también siento que he aportado en mi disciplina en la física a entender ciertas energías a la escala de las nanostructuras mi tesis fue en sistemas nanométricos cuando esa palabra no estaba de moda no voy a decir hace cuantos años atrás y desde el punto de vista profesional hay algo de lo que me siento muy muy orgullosa y es de dirigir un núcleo milenio de magnetismo básico y aplicado es un proyecto en el que participamos 17 académicos alrededor del magnetismo 16 hombres y yo que soy la mujer y me siento orgullosa de que este es un proyecto que lleva ya 12 años seguimos hace 12 años que estamos trabajando no todos partimos juntos se han ido integrando a nuestros estudiantes y creo que en eso las mujeres somos muy importantes nos gusta no nos gustan los riesgos nos gusta la estabilidad y de alguna manera nuestras capacidades nos permiten mantener las cosas en el tiempo así es que yo me siento muy contenta de que he podido mantener este grupo en que no solamente trabajamos juntos sino que además somos amigos así creo que la clave para poder hacer todas las cosas que uno quiere ser ser mamá ser esposa ser hija ser abuela como muchas de ustedes es la pasión y la energía que uno pone en todas las cosas si uno realmente quiere hacer las cosas y pone pasión en ello estoy segura de que uno puede lograr desarrollarse en todos los ámbitos que quiera muchas gracias Gloria bueno a mí yo me voy a sumar a todo lo que se ha dicho pero me gustaría digamos reforzar la idea que me encanta lo que hago yo estudié botánica química de plantas en Estados Unidos y comencé un programa de conservación y regeneración de recursos naturales fundamentalmente flora nativa y por ahí en el camino se me ocurrió desarrollar unos modelos teóricos de regeneración de plantas después de la cosecha algo que en este país se hablaba poco porque hoy día yo diría que casi todos ustedes son un poquito verdes ¿no es cierto? saben lo que es conservar saben lo que es la flora nativa el endemismo en fin pero en la época mía varios años atrás la época donde no había computador chicos el paper había que pedirlo a través del correo estar al día en lo que se estaba publicando en fin el venir con la idea de conservación era bastante nueva y cuando llegué a Estados Unidos se me dieron las oportunidades y las tomé entonces a mí me gustaría en el fondo mandar un mensaje especialmente no solo para las mujeres para todos aquí es que la historia de vida no se escribe sola se construye a medida que uno va caminando o va haciendo este camino que es el científico en el caso mío ¿no es cierto? por cualquiera profesión es lo mismo pero ¿qué es lo que hay que hacer? tomar todas las oportunidades que nos ofrece este camino ¿qué es lo que pasa con nosotros de repente las mujeres? es que muchas veces nos atemorizamos tenemos temor y claramente priorizamos ¿no es cierto? la familia lo que es normal pero si nosotros no tomamos esas oportunidades alguien las va a tomar y ya no nos van a llamar de nuevo yo creo que una de las cosas más exitosas digamos o por qué yo he sido como dicen ¿no es cierto? exitosa en la profesión es porque a pesar de que me ha costado he tomado las oportunidades que la vida me ha dado en ciencia en dirección de distintas cosas y el segundo mensaje que me gustaría mandar es que mi profesor en Estados Unidos yo estaba en el laboratorio y a cada rato Ivi le decía profesor ¿qué le parece si o doctor ¿qué le parece si hago esto o lo otro? y un día me dijo ay Gloria me dijo ¿hasta cuándo me preguntas? mira echa a andar tu imaginación y toma el poder porque el poder no se da se toma y nunca me he olvidado de eso no es pasar a llevar es simplemente empoderarse de lo que uno está haciendo y dejar de trabajar para en la época mía las mujeres trabajábamos para los investigadores hombres eso era común y partíamos todas así yo diría que la gran mayoría aquí de las que tenemos tercera edad hemos partido trabajando a lo mejor bajo el alero o de un hombre que era recómodo porque él presentaba proyectos de investigación en fin pero de repente pasa esto y uno lo tiene que hacer y lo tiene que tomar por eso yo el mensaje es que el empoderarse es muy importante y el que uno a lo mejor haya sido le haya ido bien en lo que está haciendo claramente es porque le gusta porque tiene capacidades porque sirve para esto pero también es porque de alguna manera ha hecho suyo responsablemente las oportunidades que se han dado el tercer mensaje que me gustaría mandar es que el respeto tampoco se da el respeto uno tiene que ganárselo y cuando yo era directora de investigación y posgrado en la católica a veces venían las profes mujeres y me decían pucha directora en fin o profe o gloria colega que el profesor tanto me dijo esto me pasó a llevar me trató mal en fin y yo siempre les decía el respeto hay que ganárselo no lo puede exigir uno y como se gana el respeto caminando en la vida mostrando las capacidades no es cierto y haciendo lo que hace esta enorme diversidad humana de la cual formamos parte aquí estamos hablando de dos géneros hombre y mujer pero tenemos una enorme diversidad étnica de colores de culturales en fin y yo creo que ese es el kit del asunto por lo menos a mí me ha resultado ser muy abierta muy respetuosa con toda la diversidad pero además el tratar de llegar a lograr el respeto a través de lo que uno hace y les voy a contar una anécdota ya que digamos estamos hablando y es lo último que voy a decir no te preocupes fascinante ya queda lo mismo hasta a esta altura de la vida miren yo me acuerdo mi marido que también me ayudó mucho y por eso me suma todo lo que se ha dicho él también era profesor de la facultad de ciencias igual que yo y profesor de medicina y un día me llama el decano de ciencia biológica el doctor Renato Albertini que ya está jubilado menos mal y dije yo pucha me está llamando el decano que será uno se asusta cabrajo no sé esto y llego allá y me dice oye Gloria me dice mira hemos decidido dar un 12% reajuste a los profesores pero como se lo vamos a dar a Claudio que era mi marido tú no lo vas a recibir bueno es la evidencia más grande de la discriminación antigua todo eso lo hemos superado gracias a Dios pero la generación nuestra tuvo que vivir eso para que tengamos lo que tenemos hoy día bueno yo que hice en ese momento yo me fui calladita y le dije muy bien porque uno pucha tenía miedo de perder la pega en fin pero hoy día que habría hecho que creen ustedes que habría hecho lo demando y lo mando a la mía chica bueno pero esa es la historia de la vida y esa historia de la vida es la que uno tiene en el disco duro y es la que tiene que aprovechar la generación joven para lograr salir adelante y ser responsable en lo que sea muchas gracias magnífico testimonio Raquel ¿por qué estudié ingeniería? yo creo que sucesos importantes en mi vida han sido como una reacción contra algo un desafío era buena para las matemáticas pero la profesora de matemáticas que me dio una base excelente decía que la carrera top era la ingeniería pero eso estaba reservado para los hombres inteligentes y no para nosotras las niñas eso me quedó dando vuelta pero afortunadamente vivía a tres cuadras de la escuela de ingeniería y me había sacado casi todos los puntos en el bachillerato así que podía entrar por la puerta ancha y entré ¿se fijan? ahora cuando empecé a trabajar desde luego mi primer trabajo mi primer jefe me probó una semana y después de haber trabajado dos años me quería ser socia de la firma mi segundo trabajo fue bien curioso entré a una oficina donde el director general me conocía y me contrató y me mandaron a un departamento donde había un jefe y este jefe fue a reclamar y le dijo al jefe superior le metieron el clavo don Ismael entonces le dice ¿qué clavo? esa señorita ingeniero que llegó ¿saben lo que le pasó a don pobre Lautaro Chiburú? que el clavo se quedó él con él me casé con él me casé con el jefe por eso les digo que mi vida ha sido como de reacciones gran apoyador me sumo a todo lo que aquí han dicho pero quisiera agregar alguna cosita la ciencia es la obtención del conocimiento la ingeniería es la aplicación del conocimiento y si el mundo está hecho de hombres y mujeres en una igualdad muy cercana al 50 y 50% ¿por qué? ¿para qué trabaja la ciencia y para qué trabaja la ingeniería? para el desarrollo de la sociedad entonces las mujeres no vamos a participar en la creación de la estructura social vamos a estar siempre solamente en el núcleo social que es la familia y no vamos a a trabajar en la estructura también yo creo que si queremos igualdad de armonía tiene tenemos que hacerlo por igual además que hay una cosa ingeniería ciencia y sustentabilidad van de la mano y la sustentabilidad y la mujer pensando en el futuro en el futuro de los cambios ecológicos pensando en el futuro de los nuevos modelos de producción y consumo pensando en el futuro de nuevos comportamientos psicológicos o sociológicos la mujer tiene una característica es totalmente diferente al hombre tiene algunas características somos lloronas qué sé yo pero tenemos una característica principal que aquí se ha dicho las mujeres somos arañas que estamos en el centro y disparamos para todos lados somos integradoras nos gusta la armonía nos gusta la tranquilidad no somos jerárquicas entonces en este mundo de varones jerárquicos que les gusta a veces un poco demasiado la apropiación es bueno que existan estas mujeres que son el 50% el 50% de cada uno de nosotros participó en la creación de la vida hombres y mujeres por igual el 50% debemos tenerlo mantenerlo en el cuidado de la familia en el desarrollo social en la creación de riqueza en la creación de bienestar eso es lo que quería decir muchas gracias se me adelantó en el tema de mujer y ciencia entonces en la próxima pasada que lo vamos a abordar yo le voy a pedir que nos cuente más de su experiencia personal en lo que se llamó la empresa de las mujeres así que vamos a pedirle esa contribución específica perdón ok bueno yo igual como varias de nuestras colegas estudié ingeniería porque era buena para las matemáticas y tenía un par de tíos que eran ingenieros civiles y se dedicaban a la construcción así que yo entré a la facultad de ingeniería pensando que iba a ser ingenieros civil y me iba a dedicar a la construcción mis padres eran profesionales así que tampoco era tanta novedad que yo estudiara en la universidad fue siempre como obvio que yo iba a ir a la universidad venía a un colegio mixto el manual de salas entré a la universidad de Chile con unos 15 compañeros de mi curso así que tampoco a pesar que en la universidad de Chile éramos el 5% de las mujeres nunca me sentí discriminada no tuve noción de que había problemas con las mujeres estudiamos ahí yo egresé el año 73 estaba lista para irme a trabajar a Codelco a Chukicamata y con los acontecimientos políticos del momento me quedé un poco con un vestido de gala para una fiesta que no se dio así que me tuve que cambiar el traje y entré a trabajar con el profesor que había sido el guía de mi tesis y ahí hasta que nació mi primer hijo yo lo que sentí es que no les parecía muy buena idea esta cosa que tener mujeres que tenían prenatal postnatal era más bien un clavo así que rápidamente fui a trabajar a la universidad de Chile y hice ahí mi carrera académica o sea con eso les quiero decir que de repente uno estudia cosas y piensa que su futuro va a ser de una cierta manera y resulta otra y ahí en el camino uno tiene que ir arreglando la carga en la universidad de Chile en ese minuto había sala cuna cosa que duró hasta el año 2000 ahí por lo menos en mi facultad así que en un momento iba con mi marido que era compañero curso mío del colegio así que soy de una paciencia infinita hasta ahora y íbamos con mis dos hijos íbamos los cuatro al mismo lugar la sala cuna era de la facultad el personal era funcionario de la facultad la gente que trabajó ahí algunos de ellos trabajaron desde que se fundó la sala cuna hasta que la cerraron la sala cuna así que uno conocía a estas tías de toda la vida mi hijo menor en un momento tuvo una enfermedad grave y una de las tías lo fue a ver que había tenido en el jardín lo visitó en el hospital así que era ese tipo de ligazón que uno tomó y ahora uno ve ahora las mamás preocupadas si llevo o no a la sala cuna mi hijo fue a los dos meses y medio mi hijo mayor y ahora uno tiene problemas porque las tías van cambiando todos los días que se yo así que eso es una situación también me tocó vivir esta cosa de que como era a pesar de que no éramos tan pocas mujeres en un momento fuimos siete mujeres incluso con la PIA académicas ahí en el departamento me acuerdo una elección de director y uno de los candidatos dijo que a él le parecía mal que las mujeres trabajaran en la universidad por supuesto que no se lo elegía con siete votos en contra mal podía salir pero su argumento después de los años justamente no me pareció tan tirado las mechas porque él decía las mujeres no pueden hacer estudios posgrado porque van a tener que acompañar al marido que las acompañe y no va a ser tan fácil eso y efectivamente hasta el día de hoy no es fácil que un marido acompañe a su señora a hacer estudios de doctorado salvo que vayan los dos y sean los dos estudiantes es otra cosa dentro de la facultad yo tampoco sentí mucho cuando ya fui en la labor no es cierto profesional no sentía esta cosa de la discriminación y yo creo que como yo viví mi vida profesional del año 74 hasta el 90 en una dictadura uno tenía un enemigo mucho más importante que el problema de género así que no era un tema que nos preocupara la verdad y recién ahora en que había una renovación de académicos en mi facultad con muchas chicas jóvenes y muchos hombres jóvenes también uno y la carrera académica más ha cambiado mucho porque ahora está todas estas presiones de los proyectos y ganarse proyectos cada persona quiere tener más proyectos y ahora en la academia de ciencias están pidiendo no es cierto que las personas tengan dos fondos de cita en vez de uno así que yo siento que hoy día es mucho más difícil ser académico que lo que yo viví sin lugar a duda y entonces ahora la conquista número uno que se está peleando en mi facultad es volver a tener una salaguna no solamente para las mujeres académicas sino que también para los varones porque yo también veo eso que mis colegas cuando se enferman los niños yo siempre me quedé en la casa o sea no tuve ni una duda que era la que yo me quedaba en mi casa en cambio ahora mis colegas muchas veces salen ellos o si la empleada no llegó ellos se quedan en su casa esperando a la empleada cosas de ese tipo así que ahí hay un cambio cultural muy muy importante y si pienso por el lado los logros para mí los logros algunos son los que han obtenido mis exalumnas de hecho la más importante en este minuto es una chica que se llama Marian Kuffer que es la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Ingeniería Sísmica y que gracias a su labor se ha conseguido que el próximo congreso mundial de energía sísmica se realice en Chile y yo creo que si aquí hay pocas mujeres a nivel mundial en energía sísmica son mucho menos sin duda así que ella ha obtenido su logro un encuentro súper importante muchísimas gracias el tiempo está corriendo de una velocidad que no sé cómo pararlo entonces el segundo tema el segundo tema lo vamos a tener que yo voy a hacer una serie de preguntas pero voy a pedirle que cada una tome el tema que más le atraiga y lo más conciso posible porque estamos mal en cuanto al tiempo y se refiere justamente a esta situación de ser mujer en la ciencia algo más teórico que lo personal porque aquí nos mostraron como muy pocas mujeres han sido premiadas con el Nobel pero también hay personas que han planteado algo mucho más controversial que es por qué tan pocas mujeres han hecho descubrimientos científicos significativos y se ha preguntado si hay diferencias intrínsecas o solamente condicionamiento social si hay diferencias cuáles son las ventajas comparativas que se tiene como mujer qué contribución específica puede hacer la mujer al mundo de la ingeniería y la ciencia por ser mujer y ahí se ha hablado de gestión por ejemplo donde las mujeres aparentemente podrían tener ciertas ventajas comparativas y finalmente en relación a qué se puede hacer en una situación de desmedro de las mujeres en el campo de la ciencia y específicamente qué es lo que piensan sobre discriminación positiva o sea que cada una en breves minutos tome el aspecto que más le acomode no tiene por qué ser distinto al de la predecesora digamos ¿parto yo o no? yo lo que siempre me ha llamado la atención es que estudios que se han hecho a nivel mundial la participación de la mujer no supera el 25% y por eso me ha llevado a estudiar y a seguir trabajando en este hobby que tengo yo ¿no es cierto? y yo veo que por ejemplo en Estados Unidos se dedica una millonada de plata millones de dólares de hecho yo cuando estudié allá y el alumno ha participado obviamente en todos estos encuentros que habían y paneles unas cosas similares a esta y aún así el porcentaje de la mujer no aumenta por lo que yo leía en la literatura todavía es cuestionable hay mucha gente que tiene teorías y yo creo que todo lo que hemos estado discutiendo hoy día los problemas los pros los contras creo que de alguna manera ayudan a entender esto pero es algo que tiene tema para futuro uno ve obviamente mucho más mujeres en las salas en las aulas pero es porque también hay más alumnos pero el porcentaje sigue siendo no más superior que el 25% no sé hay una cosa que yo creo que hay que discutir para bastante tiempo y seguir estudiando yo creo honestamente que la mujer es capaz de como se ha dicho anteriormente darle otro enfoque a quizás al estudiar ser más diverso a la forma de pensar de hecho obviamente como se ha dicho antes no somos solamente los hombres los que utilizan el auto hay mujeres que también utilizan auto etcétera tecnología en general entonces las soluciones se dan de distintas perspectivas muchas gracias gracias yo quería ya entonces yo creo que honestamente el plus que tiene mayor libro de la mujer y me ha tocado trabajar son sumamente responsables yo de hecho he trabajado en varios proyectos de investigación y hemos publicado artículos y con lo que mejor trabajo no quiero ser feminista pero son las mujeres no digo los hombres sean menos inteligentes o nada pero por lo menos son mucho más responsables en cuanto cuando tengamos tareas no cierto definidas gracias bien yo la verdad es que voy a tomar esto de la discriminación positiva voy a partir diciendo que yo nunca me he sentido discriminada ni positiva ni negativamente o sea así como decía Ofelia recién cierto ella llegó a ingeniería eran pocas mujeres pero se sentía como en casa porque venía con un montón de compañeros de la universidad o sea del colegio etcétera yo también yo estudié en colegio de puras mujeres y llegué a la escuela de ingeniería donde claro la mayoría éramos un 10% de mujeres en esa época pero nunca me sentí discriminada ni tratada en forma distinta y nunca lo he sentido tampoco a lo largo de mi profesión en absoluto entonces por lo tanto también yo creo que puede haber percepciones tal vez tal vez distintas dependiendo de los ámbitos si puedo contarles que en la empresa donde yo trabajo todos los ejecutivos son hombres yo soy la única mujer digamos con cargo ejecutivo pero yo creo que también es una cosa que se ha dado porque se ha dado no más tampoco lo veo como nada terriblemente especial en mi familia la verdad es que yo o sea yo ya soy tercera cuarta generación de mujeres donde las mujeres profesionales mi madre mi abuela entonces la verdad tampoco es una cosa rara esto y si en Estados Unidos les voy a contar a mí me sirvió la discriminación positiva porque a mí yo podía recurrir a ciertos fondos uno por ser mujer estudiando en áreas científicas y otra por ser hispana ya lo cual a mí cuando yo llegué a Estados Unidos a mí me chocó mucho o sea yo uno tenía que poner qué raza era digamos y blanca yo no era blanca era hispana pero como hispana tenía la posibilidad de también tener fondos por ser minority en 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 la universidad muchas gracias yo voy a tener que jugar el rol cargante de moderadora está bien bueno yo quiero tocar dos puntos a ver si alcanzo uno es sobre el tema de discriminación y otro sobre el tema de la mujer en la gestión lo primero yo sí creo que hay discriminación y que es necesaria la discriminación positiva pero en términos temporales dinámicos no permanentes porque creo que los hombres tienten a no vernos les voy a contar una anécdota muy pequeñita yo pertenezco soy militante de un partido estábamos trabajando en un programa presidencial y éramos diez de los cuales ocho eran hombres y dos eran mujeres y estábamos viendo quienes iban a comisiones en el programa de la concertación y salían puros nombres de hombres entonces nos pusimos de acuerdo las dos mujeres por tirar nombres de mujeres que eran tipas fogeadas con bastante currículum y todo eso y los escuchaban y les parecían pero y empezaron a aceptarlas digamos pero si nosotros no hubiéramos estado sentadas allí y no hubiéramos dicho eso quedan puros hombres y entre ellas estábamos planteando para la comisión de defensa a la Michelle Bachelet esto es hace bastantes años atrás que había ido a Washington a hacer un curso y que había estado también en un curso en la ANEP etcétera se los traigo nada más a colación para que vean que no nos ven no nos ven como posibles candidatas para nada de cargos ejecutivos sobre todo en política entonces eso yo yo lo veo eso en decanatura en empresas en directorios de empresas en todo ese tipo de cosas por lo tanto creo que para modificar esa situación es necesario algunas medidas de política como lo hacen los países nórdicos y todo eso eso por un lado creo que y bien cortito por el otro por el otro creo que si las mujeres agregan aspectos muy diferentes en la gestión y en en diseños de sistemas etcétera primero amor por los detalles creo que que por naturaleza van mucho más porque son mucho más prácticas después menos arrogancia menor temor al ridículo y a fallar que los hombres por lo tanto eso es muy importante en la creatividad en la innovación en la evaluación en hacer críticas etcétera que son importantísimos para mejorar las cosas para aprender eso es importantísimo se da naturalmente su participación en redes porque está en su en su ADN el colaborar el tema de colaborar entonces es muy natural su participación en redes redes cerradas abiertas de todo tipo tienen una forma distinta de aproximación a los problemas que es una visión que es necesario incorporar en los equipos ejecutivos es totalmente distinto tener un equipo de hombres totalmente o de 50 a 50 un equipo balanceado hombres mujeres son mucho más productivos y creativos y por otro lado las tecnologías de información juegan mucho a favor de las mujeres eso sería más largo de extenderse sí pero es muy interesante valió la pena gracias bueno yo creo que las mujeres tenemos características distintas a los hombres nos gusta mucho más la armonía y la estabilidad y eso contribuye a formar equipos de largo plazo que es muy positivo para el desarrollo científico somos muy minuciosas por lo tanto siempre nos toca escribir los informes y hacer los proyectos pero también tenemos un poco aprecio al riesgo y a la competitividad que yo creo que son factores que van en contra del trabajo científico el trabajo científico muchas veces debe ser arriesgado entonces creo que los mejores resultados se obtienen de equipos que están conformados por hombres y mujeres y por eso mismo creo que no debiera haber una discriminación positiva pero sí una igualdad de oportunidades por ejemplo aplaudo el que CONICIT actualmente permita que las mujeres realicen tengan un pre y un postnatal pagado porque antiguamente se permitía se daba el tiempo pero no se financiaba la universidad de Santiago donde yo trabajo fue la primera institución en que las mujeres que estudiaban un doctorado tenían una beca pagada por el periodo del pre y el postnatal y lo mismo las postdoctorandos las salacunas son fundamentales y lo que es más importante es la flexibilidad laboral la verdad es que a mí me encanta un postnatal de seis meses pero creo que es más bien la mujer de acuerdo a su situación particular la que debiera definir cómo quiere y por cuánto tiempo quiere tomarse ese postnatal no debiera haber un modelo de postnatal porque ese modelo no nos sirve a todas en distintas profesiones hay distintos modelos que a lo mejor son los más adecuados así es que creo que la palabra aquí clave es la flexibilidad totalmente de acuerdo la CEO de Yahoo no podría haber asumido su cargo si hubiera tenido un permiso postnatal obligatorio Gloria yo no creo en la discriminación positiva ¿por qué pedir más facilidad en las mujeres cuando lo que estamos tratando de hacer es igualdad de género? ¿por qué tenemos que tener más facilidades para lograr ciertas cosas? yo creo en la capacidad de la mujer creo en la empuje el emprendimiento creo que la mujer es capaz de llegar donde debe llegar sin tener más facilidades que el hombre y fui una de las a lo mejor que me opuse en Fondesit en Conicit de dar proyectos con menos puntaje a las mujeres ahora se va a saber porque yo creo que no es justo yo creo que debemos luchar en una sociedad igualitaria y eso que yo pienso que hay que tener oportunidades distintas a los géneros por ejemplo nosotros tenemos un sistema de becas L'Oreal Unesco para mujeres en ciencia que son mujeres que están haciendo el doctorado y que tienen una beca ¿no es cierto? presido ese jurado yo que está formado por premios nacionales y miembros de la academia de ciencias y bueno eso puede ser que haya cosas especiales para las mujeres pero no discriminación positiva porque si no volvemos al comienzo estamos peleando con la discriminación que nos hicieron los hombres ahora nosotros vamos a empezar a discriminar al revés no me parece Raquel yo quisiera decir que a mí me ha tocado aplicar muchas de las ideas que aquí se han dicho y puedo decirles con seguridad y con fuerza que aplicar las ideas que les voy a decir resulta es rentable es muy bueno yo dirigí la que se llamó la que se llamó un periódico la empresa de las mujeres había trabajado 10 años en esa empresa y la conocía de memoria cuando me nombraron gerente general entonces yo dije esta es una empresa que tiene que ir con todos los principios de igualdad de oportunidades 50% de mujeres gerente y 50% de mujeres hombres y como las mujeres estábamos un peldañito más arriba porque yo era la gerente general los cargos también más importantes tuvieron como un pedacito la finanza en mano de mujer por ejemplo bueno la sala cuna de esta empresa hoy Aguajandine no tiene sala cuna era la mejor de Chile las camionetas de Emos partían a buscar a los niños junto a su mamá que era una trabajadora en esa sala cuna estaba mi nieto y disfrutábamos de eso el casino le estoy hablando de puras cosas era de no de comida a mí me ofrecían los Odex o Pax y todas historias yo les decía a mí no me gusta la comida de avión yo quiero comida hecha en casa porque los trabajos y además tienen que comer en un comedor donde pueden intercambiar ideas ideas reflexionar y decir mire yo esto es mejor que esta llave muévela para el otro lado qué sé yo esas ideas quién es el centro del que hacer quién era el centro del que hacer en esta empresa de las mujeres el usuario el consumidor para él eso era lo más importante darle servicio buen servicio calidad no cortarle el agua vuelvo a repetir hacer lo posible por atenderlo bien y una armonía en el trato con los trabajadores esto de decir oiga mire los trabajadores son el el ingrediente principal es lo más importante pero no no era así los sindicatos en primer lugar invitados a todas las manifestaciones a todas las fiestas de la empresa ¿por qué? porque eran representantes de los trabajadores y atender bien también a los contratistas es decir esa armonía de que hablaba esa minuciosidad esa proligidad de las mujeres en la capacidad para dirigir equipos multidisciplinarios que tenían esta gerente nos dio una rentabilidad extraordinaria ocupamos el 14 el 13 lugar entre las sociedades anónimas de Chile en Ginebra me preguntaron a mí ¿cómo lo hacen? ¿cómo tienen tantos recursos? ¿cómo tienen la empresa en mantenimiento perfecto? ¿cómo lo hacen? y yo le decía haciendo las cosas bien mujer hacen las cosas bien son inseparables y les diré que las mujeres ingenieros somos mucho mejores dueñas de casa sabemos manejar el presupuesto familiar sabemos elegir mejor a nuestras ayudantes sabemos cocinar porque eso es química esa es la ciencia de la vida claro y arte sabemos lavar sabemos elegir las lavadoras y no que nos pongan los anaqueles por allá arriba más abajo a la altura nuestra que somos más chicas es decir la visión femenina se necesita en todos los lugares las primeras lavadoras yo me acuerdo que mi mamá tenía una miele tremenda que se movía así diseñada por un hombre que nunca había lavado las lavadoras tienen que moverse rápido refregar esa es la historia esa empresa de las mujeres tuvo éxito porque fue multidisciplinaria no jerárquica puertas abiertas atender a todo el mundo bien particularmente a el consumidor gran lección para terminar bueno va a ser cortito yo creo que una de las gracias a las mujeres es que somos quizás más asertivas políticamente incorrectas pero como decía ahí como uno no tiene mucha ambición de poder puede decir lo que le parezca y no está compitiendo así que yo creo que es una buena cosa yo creo que en este minuto pensando por lo menos en el mundo académico de las chicas jóvenes yo creo que hay algunos problemas de discriminación sobre todo cuando los procesos evaluativos son muy numéricos como lo meten en el computador y que el computador lo resulte entonces pienso en un par de cosas que hay en mi facultad que ojalá aquí no se ocurra a nosotros nos dan unas asignaciones docentes por hacer clase y entonces nos miden la cantidad de cursos que hacemos cada dos años y si una mujer tiene postnatal hay un semestre que no hace clase y entonces lo más seguro es que se quede sin su asignación entonces no hacen ninguna consideración de que hay un semestre que uno no podía hacer clase lo mismo cuando le miden cuántos papers escribió en los últimos cinco años si ha tenido un pre, un panatal o una guagua no es lo mismo que estar tranquilamente trabajando así que yo veo ahí hay dos cosas muy puntuales que hay que revisar y ya a nivel ya para todas las trabajadoras yo creo que es tremendo el maltrato que se hace de las mujeres en nivel de las ISAPRE que tengan unos planes de salud más caros las mujeres fértiles porque esa es una responsabilidad de toda la sociedad que la sociedad se reproduzca nosotros necesitamos que existan niños y jóvenes para que a los viejos nos puedan esa sociedad nos puedan mantener así que no es una sola responsabilidad de las mujeres y también lo que va a ocurrir pronto con las cosas de las FP las mujeres trabajan lo mismo que los hombres y sus jubilaciones van a ser bastante peor eso yo lo encuentro muy negativo bueno yo no tengo palabras para agradecer que nos hayan dedicado todo este tiempo y quiero pedirles un gran aplauso bueno a continuación los organizadores van a decirnos qué es lo que va a pasar entonces por favor si pueden quedarse acá no 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 entonces primero que nada de parte de los organizadores quisiera agradecer muchísimo a nuestras destacadas invidadas y ahora vamos a robarles un cortito rato más para la ceremonia de premiación del concurso retratos de las mujeres en ciencias ingeniería y tecnología que es otro elemento de esta semana de la mujer en ciencias ingeniería y tecnología que estamos celebrando esta semana este concurso fue posible gracias al auspicio de nuestros fantásticos auspiciadores primero que nada el grupo IMSA de modelamiento matemático en ingeniería para aplicaciones en industria y ciencia de la gestión gracias al profesor Gustavo Cáceres a la profesora Paula Meado y gracias al centro de innovación y negocios en bioingeniería ahí formamos un jurado académico de cinco personas de diferentes áreas de nuestra facultad y ahí después de unas breves deliberaciones escogimos los ganadores ahí el tercer premio va al Jorge Mancía que lamentablemente se encuentra en el puerto Aysén y no pudo venir así que un gran aplauso para él por favor el segundo premio a Amaya Castillo así que por favor asúmese acá aplausos aplausos Muchas gracias. Un aplauso. Y el primer premio a Gloria Lara. Ojalá esté acá, creo que debería estar. Omar. Gracias. Todavía queda un premio que no se ha decidido y los voy a invitar a todos los asistentes acá para que después de las actividades pasen al hall del edificio A donde tenemos la exposición. Y ahí tenemos todos los afiches que participan. Cada uno puede emitir su voto a través de la página web del evento. Y ahí también debajo de cada afiche hay un código QR. Así que las personas con smartphones que tienen el software adecuado pueden simplemente escanear este código QR. Y en la página que ahí se abre emitir su voto por un like en Facebook. Esa votación está abierta hasta la medianoche hoy en día. Y la ganadora o el ganador se va a anunciar en la página web del sitio. Así que una vez más quisiera agradecer muchísimo a las invitadas y a las… Porque él fue el que pensó en este evento y el que lo organizó. Así que un aplauso a un hombre que se preocupa del tema. Y también muchas gracias a nuestras invitadas especiales del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias. Gracias. A todas ellas y a las mujeres presentes acá les quisiera desear muchas felicidades en este día. Saquen provecho de esta oportunidad para ser visibles, para festejar. Siempre es bueno festejar. Así que adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.